Mi nombre es Esther, tengo 14 años y vivo en la provincia de Loro. Estoy aquí con mi hija porque a mí me violaron. Y eso fue aquí en mi casa. Fue un vecino de nosotros. Yo con mi mami casi nunca conversaba, nunca le contaba yo nada a ella. Siempre éramos así como, como, sin nada. Pero a raíz de que tus papis supieron todo lo que te había pasado y que estabas embarazada, ¿a raíz de eso vino mayor confianza con tu mamá? Sí, yo a ella le contaba todo. Ella sabía lo que a mí me pasaba, cuándo tenía una pena, cuándo estaba alegre. Y cuando estaba con mi barriga, o sea, a mí me daban antojos y mi papá me traía así lo que yo le pedía. Yo me sentía mal a veces, yo solo me pasaba llorando. Yo a veces tenía pesadillas, yo me echaba la culpa porque decía que si mejor no me hubiera quedado aquí en la casa, me hubiera ido ahí donde mi abuelita, aunque esté dejando aquí la casa solita, no me hubiera pasado nada. Cuando, o sea, yo cuando vengo así mal del colegio, así, con verle a mi hija ya, o sea, como que me vengo a alegrar. O sea, cuando ella llegó a mi vida, me dio más alegría de la que ella tenía. O sea, mi casa la llenó de amor. Nunca le has quedado bien y le has dicho, y o sea, te has dicho a ti misma, si no hubiera nacido, tuviera una vida diferente. Nunca me he arrepentido de tenerla. Yo pienso en darle un futuro mejor a ella, en seguir adelante en mis estudios, acabarlos y mi carrera, la carrera que voy a seguir. No, 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 no.